Dime quién te herido santo, mujer de madera 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 Colando con las alas rotas porque su alma es manantial que se desborda. Colando con las alas rotas porque su alma es manantial que se desborda. Colando con las alas rotas porque su alma es manantial que se desborda. Colando con las alas rotas porque su alma es manantial que se desborda. Colando con las alas rotas porque su alma es manantial que se desborda. Colando con las alas rotas porque su alma es manantial que se desborda. Colando con las alas rotas porque su alma es manantial que se desborda. Solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio Mi compadre me caminó Solo tú, solo tú Solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio Mi compadre... Coleccionista de canciones Dame razones Para vivir... Solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi corazón, mi delirio Solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio Coleccionista de canciones Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio Tú, coleccionista de can... Tú, coleccionista de canciones Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Tú, coleccionista de canciones Dame razón Que sea tú, solamenteío, mi elirio Teo tan solo tú ¿Tú, Áurelio, mi corazón, mi corazón, mi corazón